Escúchenme bien, el presidente de la república no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el estado ecuatoriano. Y el estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es el estado ecuatoriano. Que el presidente va a meter las manos en la corte, por supuesto que las vamos a meter, ¿y qué tiene eso de extraño? Yo recuerdo lo que hice de eso que te hice, no pasó, no pasó. Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó. Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó No recuerdo, no recuerdo No pasó, eso no pasó Un hombre vino de mama pero yo no lo conozco Un hombre vino de mama pero yo no lo conozco Al solcillo largo, pantalones cortos Al solcillo largo, pantalones cortos Yo no lo conozco, yo no lo conozco Al solcillo largo, pantalones cortos Al solcillo largo, pantalones cortos Si el hombre vino de mama yo no sé que pasará Si el hombre vino de mama yo no sé que pasará Yo no lo conozco, yo no lo conozco Al solcillo largo, pantalones cortos 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No más coro! A los hombres les gusta ponerse para los chicos, votos, ¿sabes? ¡Ale calor! ¡Arrasta!